Y bueno, pasó en The Thermal Club, creo la carrera más aburrida posiblemente que hemos visto de la IndyCar en los últimos años, al menos desde que yo volví a mirar IndyCar, seguramente la más aburrida de todas, una carrera que obviamente no era por los puntos, como sabíamos, que era más que nada por el premio económico que otorgaba, en un circuito que a priori parecía que podía ser interesante, pero que la verdad nos encontramos con, yo diría una gran decepción. Una carrera que se planteó demasiado estratégica creo en la carrera principal, claro está, en las hits, en las series previas a la carrera principal hubo más acción, obviamente porque bueno, los pilotos tenían que ir a buscar ese top 6 para poder pasar a la siguiente ronda, pero ojo que si bien hubo más acción, tampoco es que hubo mucha, hubo mucha acción sí en las largadas, por ejemplo en la serie 1, en el hit 1, donde hubo ese accidente que provocó Scott Dixon, que dejó fuera de carrera a Vicky y a Grosjean, y por lo que vimos también en la serie 2, si bien no se provocó un accidente, sí fue el momento de mayor roce, pero después en las series no se vio demasiada acción, había mucha diferencia en cuanto a pilotos, en los tiempos, en los ritmos de muchos pilotos, y eso se vio incluso muchísimo más plasmado en la carrera principal, ¿no? donde en ese formato extraño de 2 mini sprints de 10 vueltas, en ese primer sprint, Palou los destruyó a todos, pero porque la mayoría estaban conservando neumáticos, porque al no poder hacer palas en boxes, al no poder hacer cambios de neumáticos, querían guardar para tratar de atacar al final, ¿no? se vio mucho, pero tuvimos como resultado que cuando terminó ese primer sprint de la carrera principal, Palou le había sacado a más de la mitad del pelotón, 30, 40, 50 segundos, más de un minuto, una locura, para lo que nos tiene habituada la IndyCar, que sabemos que es una categoría que suele ser muy pareja, y en la segunda sprint, en esa que definió, si bien no se alejaron tanto unos de otros, sí se marcaron bastante las diferencias, la realidad es que fue una carrera que uno esperaba, al no ser por puntos, tener más show, tener más espectáculo, pero también es cierto lo que pasó, por ejemplo, con Grosjean, que se quejó cuando tuvo el accidente en su sprint, que lo dejó fuera de la posibilidad de pasar a la serie principal y competir por el premio, más allá del premio, el auto terminó muy dañado, el auto dejó un cojón en Racing, y en una entrevista, al momento de llegar a boxes, él reclamó de quién iba a pagar los daños que tuvo el auto, y yo creo que también esto influyó mucho en que se dé una carrera así tan pasiva, tan de poco riesgo, tan de estrategia, no sólo por el desgaste de los neumáticos y querer conservarlos para la segunda parte de la carrera, sino también porque nadie quería dañar los autos, recordemos también que, por ejemplo, durante las pruebas libres hubo una bandera roja de casi una hora, porque un pedazo de circuito roto, se levantó del suelo, dañó el suelo de varios autos, y obviamente los equipos tampoco querían arriesgar en una carrera que no vale para nada para el campeonato, sí es un premio económico, sí viene bien, pero sobre todo sabiendo que el premio económico importante se lo llevaban los primeros tres, te diría, sí, el quinto se llevaba un poco más que el resto, pero después del sexto al vigésimo séptimo, se llevaban 23 mil dólares, que si dañás mucho el auto no te sirve para reparar nada, ¿no? Entonces creo yo que eso influyó bastante en lo que vimos en carrera, en guardar los autos, en tratar de no arriesgar mucho, y terminó dando un espectáculo bastante pobre, fue casi como ir a ver autos girar en círculo, ¿viste? Como dice la gente que no sabe automovilismo, vas a ver autos a girar en círculo, bueno, fue eso, porque ya en la carrera final, salvo Colton Herta, que creo que fue el único que fue para adelante bastante y pasó del décimo al cuarto puesto, donde terminó, después además no arriesgaron demasiado, se dedicaron a conservar bastante el auto, pensando en lo que es mucho más importante, que es el campeonato, ¿no? Y eso, bueno, obviamente no le gusta al público, no le gusta a nadie, no le gusta a los pilotos, muchos pilotos se quejaron un poco del formato que tenía el fin de semana, de cómo se dio, sobre todo la carrera, y habrá que ver si se repite la forma, encontrarle la forma, ¿no? De hacerlo más entretenido, hacerlo más atractivo para el público y para los pilotos. Una opción que yo había escuchado, que algunos mencionaban, es tal vez en vez de meterla en la mitad de la temporada, pensando en que los pilotos, dentro de muy poquito, tienen la segunda fecha oficial, ponerla o antes de la temporada, como una especie de evento de pretemporada, ya que no es puntuable, o después, cuando termina la temporada, bueno, haces una última carrera, sin punto ya se definió el campeonato, los pilotos ya pueden arriesgar un poquito más, aprovechando que tienen un premio jugoso, antes de irse al descanso de una temporada a otra, entonces, por ahí, ahí puede despertar más interés y provocar un poquito más de acción, pero lo cierto es que así, en medio de la temporada, no termina de convencer, no termina de gustar, también habrá que buscarle la forma de hacer más entretenida la carrera, yo esto de que no puedan ser pararse en boxes, y obliga a los pilotos a conservar todos los neumáticos, creo que también afecta mucho el desempeño, porque como tienen que guardar las gomas que tienen, durante 20 vueltas en total, en un circuito tan largo como es este de Thermal Club, creo que no ayuda a que los pilotos empujen, la mayoría, ya les digo, se guardaron, y nunca hubo demasiada pelea, hubo algún intento puntual cuando hacían las relargadas, pero más allá de eso, no hubo búsquedas realmente para ir para adelante, y creo que esto afecta, entonces, bueno, o das la opción de que puedan cambiar neumáticos, de que haya paradas en boxes, o haces otro tipo de formato de carreras, también, tal vez esto de que los pilotos se queden eliminados de la chance tan rápido que tengan una carrera de 10 vueltas, y se acabe la posibilidad para la mitad de la parrilla, sin dudas tiene su efecto negativo, y también, creo que también, por ahí, el tema de la distribución de premios, pensando en que si pasaste a la carrera principal, pero no salís dentro del top 5, vas a tener el mismo premio que la persona que, por ahí, ni clasificó a la competencia el día anterior, el día sábado, entonces, esos son temas que, por ahí, hay que corregir, si quieren hacer que la carrera sea más entretenida, si quieren simplemente llevar el espectáculo a la IndyCar, dentro de un barrio cerrado, como es el caso, y que los millonarios se diviertan viendo los autitos dar vueltas, bueno, déjenlo así como está, pero yo creo que si quieren hacer más entretenida la carrera para el público en general, para aquellos que lo miramos por televisión, para aquellos que siguen a la IndyCar, pero por ahí no pueden ir a este tipo de competencias por ser en un lugar cerrado, bueno, yo creo que hay que encontrarle la vuelta, hay que buscarle la vuelta para hacer más entretenida la carrera. Y de la carrera, la verdad, no quiero hablar mucho, ganó Palou, ganó con mucha autoridad, buen desempeño de Agustín Canapino, uno de los hispanohablantes, mal Pataward, no tanto por Pataward, sino por la mala estrategia que hizo McLaren, que falló en la clasificación al no sacarlos a hacer una vuelta más rápida, perdió, creo, la carrera directamente ahí McLaren, porque hizo lo mismo con los tres pilotos, Rossi pasó con lo justo, pero la realidad es McLaren bastante atrás, y eso perjudicó sin dudas a Patricia Ward, que podía ser uno de los candidatos, que sabemos que luchará el campeonato principal, pero bueno, que en este fin de semana estuvo muy desaparecido. Hasta acá lo que es mi opinión de este The Thermal Club, One Million Challenge, este desafío y carrera particular sin puntos de la IndyCar, contame en los comentarios qué te pareció la carrera, déjame un like si te gustó el video, suscríbete a este canal para más videos de la IndyCar, y como siempre, nos vemos en el próximo video.